Con la palita de arriba, eso, seguimos bailando, seguimos gozando, con la tablosina de la escupia A ver como dice, a ver como dice Porque yo te amaba, mi tonto corazón, quiero dar mil veces, para que no te fueras Pero cuando te vi, besando otro amor, mataste mi ilusión, y nuestro amor se acabó A ver cantamos dos Sin poder me dejas, ya no vuelvas más, espero que él te ame Como yo lo quise Si con él me cambias, ya no vuelvas más Espero que tú te ames, de cuando yo te amaba ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? Porque yo te amaba, mi tonto corazón, quiero dar mil veces, para que no te fueras Pero cuando te vi, besando otro amor, mataste mi ilusión, y nuestro amor se acabó Sin poder me dejas, ya no vuelvas más, espero que él te ame A ver como dice, si con él me cambias, si con él me cambias, ya no vuelvas más Espero que él te ame Espero que él te ame A ver como dice, si con él me cambias, de cuando yo te amaba A ver como dice, si con él me cambias, a ver como dice, si con él me cambias A ver como dice, si con él me cambias, si con él me cambias, ya no vuelvas más A ver como dice, si con él me cambias, ya no vuelvas más A ver como dice, si con él me cambias, si con él me cambias, ya no vuelvas mas ¡A ver como dice, si con él te ame ¿Cómo te presentaste? ¿Cómo te presentaste? Hágale, hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Hágale, mi amor, porque esto es Heder, el mío en directo, desde Macas, Ecuador, 593, ya tú sabes. Quiero volver siempre a tu lado Y si yo me muera, se va en tus brazos Y si tú te mueres, yo viviré contigo Para que nuestra historia terminará juntos Yo soy Eder, el nene de la cumbia Y como dice la canción, que si tú te mueres Nuestra historia crecerá, mi amor Así que escucha vos, para que chiquita Quiero vivir siempre a tu lado Y si yo me muera, se va en tus brazos Y si tú te mueres, yo viviré contigo Para que nuestra historia terminará juntos Y si yo me muera, se va en tus brazos Y si yo me muera, se va en tus brazos Moven el sabor, moven el sabor Vamos aquí que venga De los voces Y así es bien Viene atención Ahora comenzamos Pantanos Cuidado el carajo Vamos a tocar varios Unas tantas A mi me gusta, si me gusta A ver, baila, tío, salto Con pierdo los finales El espiral directo Para arriba Y así es Este es el, este es el A ver, a donde se vienen esos callitos de esta marcha A ver, a la mitad arriba A la mitad arriba A ver, ¿cómo está pasando? A ver, ¿cómo estamos con esa alegría? A ver Y a ver, ¿se acuerdan de esa pollita? A ver, esa pollita, a ver A ver, que va a ver esa pollita A ver, va a ser la cara Así es, mi gente, mi gente Y cómo lo vamos a ver, mi gente De chubir, chubir A ver, eso va a pasar más arriba Sí, así, así que voy Por eso si quieres Le agradecemos de corazón a corazón Si Dios me vio, Dios nos permite Estaremos a la próxima oportunidad Así es, mi gente, mi gente Y con esta canción nos despedimos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!